El joven que murió, Pernalete, la causa de la muerte es shock cardiogénico debido a contusión cardíaca, debido a traumatismo cerrado de tórax en región precordial. Ellos acusaron a la Guardia Nacional, le dieron un golpe con algo, con algo sumamente contundente. Ellos acusaron a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional estaba, pero recontra lejos del sitio. Por ahí pasaron, pasó una gente que le disparó a las Guardias Nacionales. Y ahí se va a llegar, porque hay cámaras por todos lados, ahí se va a ver claramente quién le dio a ese muchacho. Seguro que es uno de los que andaba con él. Es un golpe parecido, aquí yo asumiendo, con lo que sacrifican animales, que le dan pac, que salen como un tubo, como un tubo. Ahí están las cámaras. Y el 6CPC va a llegar a saber quién fue el que lo asesinó. Y que le caiga todo el peso de la ley. Porque esas son las manipulaciones de la derecha, ¿ves? Inmediatamente. No, la Guardia Nacional, dijeron en la cabeza. Ya después no hayan que inventar. Ya después que inventan que fue la Guardia Nacional en la cabeza, ya después lo que venga sabemos que es mentira. Y es manipulación de parte de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!